Sentimiento Torito Pero su silencio se rompió la rosa y hoy empezó a decir Que uno quiere pa' que lo quiera, que uno ama pa' que lo ame Y uno no da la vida entera pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Me dolió, hasta el alma eso me llegó Terminó y yo sin poder evitar Me miró y me dijo no habrá rencor Pues peor, eso sí me hizo sentir mal Que uno quiere pa' que lo quiera, que uno ama pa' que lo ame Y uno no da la vida entera pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Uno quiere pa' que lo quiera, que uno ama pa' que lo ame Y uno no da la vida entera pa' que lo engañe, pa' que lo engañe El gobierno musical punto com Llenaré de silencio mi soledad Hay dolor donde todo era tan feliz Supliqué y me dijo ya no es igual No, no señor, no, no señor Yo no vuelvo a creer en ti Que uno quiere pa' que lo quiera Y uno ama pa' que lo ame Y uno no da la vida entera pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Y uno no da la vida entera pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Me dolió, hasta el alma eso me llegó Que uno quiere pa' que lo quiera Y uno no da la vida entera pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Y uno no da la vida entera pa' que lo engañe, pa' que lo engañe Me dolió, hasta el alma eso me llegó